¿Crees que es imposible? Vamos a hacer nuestro propio caviar. Pilla un vaso alto, llénalo con aceite de girasol y enfríalo en la nevera durante 20 minutos. Mientras vierte en una olla 200 mililitros de agua, llévalo a ebullición y agrega una pastilla de caldo de pescado. Cuando esté todo disuelto, añade también una cucharada de agar agar seguida de tinta de calamar y sigue removiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Finalmente llena una jeringuilla pequeña con la mezcla, sí, la mía es demasiado grande pero es que no tenía otra, y ve goteando las huevas. Y aquí está nuestro caviar.